Lejos de aquí, lo más al norte que se puede ir, existió un bosque encantado. ¿Has visto un bosque encantado? Sí, era un lugar mágico. Pero algo salió mal. Desde entonces nadie puede entrar o salir. ¡Guau, papá! ¡Eso fue épico! ¿Qué haría yo sin ti? Siempre me tendrás contigo. ¿Crees que Elsa se portó algo rara? Se portó como Elsa. Escucho esta voz. ¿Una voz? ¿Qué significa? ¡Corran a la solina! ¡Saldré volando! ¡Te tengo! El reino no está a salvo. Averigua quiénes te están llamando. Tal vez tengan respuestas. Yo voy contigo. Ana, no. Disculpa, escalé las montañas del norte, sobreviví a un corazón congelado y te salvé de mi exnovio. Así que, lo dije, te acompaño. Eso es normal. ¿Dónde estamos? ¿Cómo entraron al bosque? La niebla se abrió para nosotros. ¡Imposible! ¿En dónde aprendiste magia? ¡Esta! ¡Saldé ahí! No puedes seguirme dentro del fuego. ¡Entonces no corras al fuego! La magia es muy atractiva. Sin ti, podría perderse en ella. ¡Protejan a Arendelle a toda costa! Creo en ti, Elsa. Más que en nadie o en nada. Una duda. ¿Esto de ponernos en peligro letal se volverá una costumbre? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja!